...la reiteración, eso es lo que pedimos, ganar la raya de fondo. Ener Valencia es el hombre que lo intenta por el costado izquierdo, llega hasta el fondo, ¿no? Miller se abre para que quede el espacio, en el centro no aparece Felipe Caicedo y luego el remate del jugador ecuatoriano que evita pues el arquero Hernández que termina...